...a Javier Sancho y al equipo de organizadores de este fabuloso congreso sanjuanista. Y por permitirme y haber introducido a un amigo de Santa Teresa de Jesús y un amigo de San Juan de la Cruz. Aunque no se han conocido personalmente, pero hay, como vamos a ver, muchos datos de complicidad, de relación entre ambos. Lo primero que voy a decir es que, un poquito, quién es San Juan de Ávila, un pequeño dato. Simplemente tener en cuenta que él es mayor que Santa Teresa de Jesús, 15 o 16 años, con lo cual estamos diciendo que nació en 1499 o 1500. Y no tiene nada que ver con Ávila. Aunque la gente pregunta, ¿nació en Ávila? Pero no, eso era apellido. Nació en Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad Real. Y, por lo que sabemos, nunca estuvo en Ávila. Aunque sí estudió en Salamanca. Pero aunque no terminó. San Juan de Ávila es, sobre todo, un apóstol. Un apóstol que quería, viendo la voluntad de Dios, pasar a Tascala, la diócesis de Tascala, que se iba a inaugurar en México. Y, por tanto, tiene un espíritu misionero. Pero ese espíritu misionero, por obediencia al arzobispo de Sevilla, lo ejerció en Andalucía, principalmente, en Extremadura. Pero ese espíritu misionero llegó a toda la Iglesia, de ese momento. Y hasta incluso está en las venas de toda la Iglesia actualmente. Así lo ha declarado el Papa Benedicto XVI en el año 2012, doctor de la Iglesia. O sea que tenemos en España tres grandes doctores. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Y el último que ha llegado a ser doctor, no porque menos valga, sino porque, bueno, es sacerdote y de cesano secular. Y entonces no ha habido nadie que tirara del carro. No porque a él no lo merezca. Pero nosotros somos los pobres. Es decir, cambian de obispo, cambian de cura. Entonces nadie tira para que ese gigante, esa perla de la Iglesia, en su tiempo ya fuese, aunque ya era considerado en Roma, el apóstol de España en su época. O sea que estamos hablando de un gigante. Su enseñanza ya enfermo con 52 años hasta los 69 que muere en Montilla, en ese ya retiro. Pero va a ser muy productivo, incluso en esos años de retirada. Desde ahí va a escribir los memoriales al Concilio de Trento para renovar la Iglesia, que fueron fundamentales en el Concilio de Trento. Y la aplicación del Concilio de Trento, ¿cómo se aplicaba el Concilio de Trento? Él ayudó a que eso se aplicase. Lo mismo que él había recomendado a Trento y que fue muy bien acogido por parte del mejor arzobispo que era allí, que era su compañero, el arzobispo don Pedro Guerrero, arzobispo de Granada, que era la capital del reino en esa época. Pues San Juan de Ávila llega al seno de la Iglesia en Trento y también ayuda a que la aplicación de Trento se haga, primero en España, ayudando al Concilio de Toledo. Decir Toledo en esa época decía España entera. Toledo ocupaba casi toda España. Pero las aplicaciones que hace Toledo pasan a Granada y de Granada pasan a América, al Concilio de Lima y al Concilio de México. Con lo cual, este misionero llega en su enseñanza a la Iglesia entera. Discípulos suyos van a acompañar también a San Francisco Javier, de tal manera que él está al corriente de todo lo que San Francisco Javier está evangelizando en el Japón, gracias a la comunicación que tienen sus discípulos con él mismo. Y discípulos de él que pasan a Carmelita, algunos, van a ser también misioneros en el Congo. Y algunos van a introducir el Carmelo, descanso, discípulos suyos pasados a Carmelita, van a introducir el Carmelo en los Países Bajos y en la Europa Central. ¿De quién estamos hablando entonces? Estamos hablando de un gigante de la Iglesia. Lo que pasa es que no ha sido estudiado suficientemente. Ahora, a partir de la declaración de doctor, es cuando están saliendo estudios más concienzudos. Porque hasta ahora los estudios sobre San Juan de Ávila eran más bien estudios de pastoral o estudios de dirección espiritual, especialmente sacerdotales. Con lo cual, se veía solamente los escritos sacerdotales. Pero no toda la obra completa que San Juan de Ávila tiene y que abarca 4.000 páginas de la VAC Mayor, en cuatro tomos. La influencia de San Juan de Ávila en la vida del Carmelo fue estudiada, por lo menos iniciada a estudiarse, en 1961 y 1969, por Hilario de San José y Redento de la Eucaristía. Pero, curiosamente, aunque son artículos estupendos, no los vuelvo a oír ni citar, cuando hay que tener… son artículos bastante importantes. De la influencia de San Juan de Ávila en la vida del Carmelo y de cómo sus discípulos, muchos, que pasan a Jesuita, otros a Dominico, a Franciscano y también a Carmelita. Creo que es más bien desconocimiento. Y hay una cosa que me duele, lo digo así, en el diccionario de la mística, en uno de ellos, pero es de Monte Carmelo, del año 2000, todavía es considerado asceta y no místico. En el año 2000, cuando ya Cherprenet tenía que ser un francés, nos dijera a los españoles, a principios del siglo pasado, que San Juan de Ávila es un místico. Qué curioso, un francés defendiendo a nuestro San Juan de Ávila como místico y nosotros, ochenta años después, hacemos un diccionario de mística donde se le considera a San Juan de Ávila solo como asceta, sin alegar pruebas. Esto me da idea del desconocimiento, entre otras muchas cosas que tenemos, y por eso yo agradezco, pues, este momento, que creo que es importante. Dice ese diccionario, San Juan de Ávila tiene aspectos ascéticos y místicos, tiene material ascético y místico, pero concluye, San Juan de Ávila permanece en el campo de la ascética, para lo cual establece un detallado sistema de reglas. ¿Es esto cierto? Yo espero que después de este rato que vamos a compartir, pues, podamos, por lo menos, vislumbrar la profundidad experiencial, teológica y mística de San Juan de Ávila, que le ayudan a poder nosotros todos ver una serie de coincidencias en su enseñanza con el gran místico San Juan de la Cruz. Pero sí quisiera, antes de pasar a San Juan de la Cruz, poder decir la influencia que ha tenido en Santa Teresa de Jesús. Hace dos años escribí un artículo, con motivo de una conferencia, al final del año teresiano, sobre Santa Teresa de Jesús y San Juan de Ávila. Era fácil empezar, puesto que a él se debe la aprobación del camino de vida, y todo el mundo lo sabe, del año 1568, una carta que él le escribe y que ella está esperando ansiosamente, antes de que él se muera, que se moriría un año después, 1569. Con eso ya podría estar la conferencia hecha. Y ningún experto, si no fuese él, habría hecho un diseño tan claro, de un análisis tan profundo, a una persona tan gigantesca como es la doctora mística. ¡Gracias! ¡Gracias!